Los jugadores llegan al campo, Michael y Raúl les tienen preparada una última sorpresa. Los jugadores llegan al escudo, los chavos, porque tenemos que compartir el campo con ellos y hay que tener en cuenta un poco. ¿Qué pasa, Manu? No hemos esperado. Es que aparte hice el diseño del escudo. Ah, hiciste el diseño del escudo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, tío. Joder, Manu, me vas a hacer llorar, coño. Pues hay más sorpresas dentro, Manu. ¿Te parece? Vamos al vestuario. Es la hostia, es que la primera vez que ves tu nombre en una camiseta te flipas. Pues poco a poco, esta semana, hemos vivido muchas cosas juntos, ¿no? Y hemos tomado pasos, yo diría Raúl, gigantescos hacia adelante. Y ahora parece que somos un equipo de veras, ¿no? No solamente un anímico, ya tenemos hasta las herramientas de la camiseta, de las botas. Sobre todo, que no nos quede nada dentro de que no hemos dado todo para ganar. Eso es fundamental. Cuando salgáis al campo, vuestro nombre está detrás y pertenecís a los chavos. Por lo tanto, tenéis que darlo todo por esa camiseta y ese escudo que diseño muy bien Manu. Por cierto, ¿la estrella qué significa, Manu? Eh, la estrella la hice por el pego. ¿Sí? Que siempre ves un símbolo representándolo. Como lleva muchos años, pues es por eso que puse la estrella. Me tenéis que garantizar que vais a ganar. ¿Qué es ganar? Simplemente ofrecer todo lo que tenéis. El marcador miente siempre. Quiero que salimos aquí con un orgullo de haber pertenecido al Chaus 90 Minutos. Ver tu compañero y abrazarle porque se ha vaciado por vosotros. Estoy seguro y tengo fe que vosotros vais a dar todo lo que tenéis. Salir al campo e intentar ser lo mejor que podéis y seguro que ganarán muchos partidos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!